Muy buenas chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos, yo soy su amigo Bien y estamos en otro capítulo más de Genshin Impact y el día de hoy, pues bueno, nos toca hablar sobre la charlita de desarrolladores que nos han puesto nuestros amigos del clan de Genshin Impact, vale, con respecto a los desarrolladores igual eso de Dave que personaje usa, la gente sirve, igual eso de Dave que... vale, entonces, ¿qué vamos a ver el día de hoy en esta charla de desarrolladores? Fácil, vamos a ver algunos detalles que valen la pena y otros que quiero es agradecerles que no, bueno esto depende enteramente de mi punto de vista y no tiene que ser necesariamente al 100% a la letra como lo voy a decir, toma esto con pinzas, sobre todo en la parte de los artefactos porque son mejoras que al menos a mí ya no me parecen necesarias, pero para personas que van empezando el juego o que no quieren tardar tanto tiempo pasando, revisando artefactos, pasando, haciendo ciertas cosas en esta charla de desarrolladores prácticamente les explican eso, no me voy a meter totalmente en el contexto porque ya lo he leído anteriormente antes de hacer este video y obviamente ya conozco más o menos de qué va el asunto pero en general nos va a hablar de eso, nos va a hablar de algunas cositas del teatro fantasía y sobre todo quiero aclarar un punto muy importante, la mejora a los elementos como muchos lo están diciendo o he oído allá afuera, porque esto ya lo había oído antes de que mostraran la charla de desarrolladores que iban a mejorar todos los elementos, no, no están mejorando todos los elementos del juego al menos no por ahora, solamente mejoraron algunos huecos de personajes que efectivamente pues se están quedando desplazados con respecto a otros personajes con lo cual pues sí efectivamente hicieron una mejora en sus elementos pero no sabemos hasta qué magnitud va a ser mejorable esto o simplemente una mejora de 200 más de daño y se acabó el asunto y ya te lo mejoré recordemos que si hay actualmente algo donde los personajes se están notando que en Natland ya en esta versión 5 sí se está notando que muchos personajes se están quedando atrás entonces de alguna manera Genshin tiene que buscar cómo volver sin dejar a los personajes nuevos por debajo de estos, volver a ser utilitarios a estos personajes ejemplos de personajes que ya se han olvidado y que se han quedado atrás por ejemplo, en el caso, podemos hacer dos casos muy marcados que yo he usado por ejemplo en el caso de Ayato, Ayato se ha quedado muy por detrás de la base de personajes de daño agua porque ya está Newbillet y porque por ejemplo ya está también Mualani que efectivamente le dan 200 cuentas al pobre de Ayato si bien Ayato con los mismos equipos más o menos sigue funcionando pues sí que se ha quedado atrás, entonces son cositas que Genshin va a ir tomando en cuenta porque no todo el tiempo te van a tirar los personajes de Natland cada vez que cambiamos de versión van a salir los nuevos, entonces la gente no puede sacar esos personajes y si los saca pues se va a quedar muy por debajo del juego entonces otro caso marcado que podemos tener por ahí actualmente por ejemplo tenemos al personaje se me ha olvidado el nombre de soporte, el nombre de Tignari lo voy a buscar por acá por ejemplo personajes como Freminen que se van quedando, que es uno de los que voy a mencionar más adelante en este video personajes como Freminen que se han quedado atrás porque realmente su elemento no funciona tan bien personajes como por ejemplo Xinjiang otros personajes que ya se han quedado un poquito atrás por ejemplo como Kiki que no hace daño, que bien no son de daño pero en función por ejemplo Diona ya se ha quedado un poquito atrás ya la ha superado Charlo hasta cierto punto aunque hay gente que la sigue usando y les gusta Diona y así muchos ejemplos chicos entonces en esta charla de desarrolladores pues han querido cambiar por ahora solamente ciertos elementos los cuales voy a hablarles un poquito más y aparte de lo de la charla de los artefactos y por último les han hablado de cositas mejorables en el teatro fantasía lo cual si me parecieron lo más importante aparte de los elementos que mejoraron me pareció lo más importante los artefactos realmente ya es una mejora que tenemos pero han querido seguirle mejorando algunas cositas por aquellas personas que no quieren meterse a tanto a revisar artefactos bien, empecemos por la primera parte de manera sencilla y rápida aquí nos habla de las mejoras aquí nos va a hablar de las mejoras de bloqueo automático en las cuales pues lo más importante aparte de las otras dos cosas que se me estaba yendo que bueno que lo vi ahorita la brújula busca tesoros que es lo que va a ser la brújula busca tesoros bien, actualmente la brújula busca tesoros si nosotros la aplicamos aquí vale, voy a estar en perdón, voy a cambiarlo aquí vamos a sacar por ejemplo la de vale, voy a sacar aquí la brújula tesoros de monstas, vale actualmente si usted observa mi mapa vale, monstas, vale, no está completo y muchas veces aunque tenemos el progreso aquí 100% completo vale, perdón no termina siendo que tengamos todo encontrado del mapa a menos que hayamos usado un mapa externo del juego o el mapa externo del juego oficial bien, que quiero decir con esto que va a haber misiones y objetos que no vamos a poder encontrar en función de la brújula busca tesoros la brújula busca tesoros solamente nos encuentra algunos tesoros como tal que sean visibles es decir que por ejemplo tú lo ves aquí al lado del estatua ya está y va bueno pues rompo esto y ya lo saco vale ya está es lo único que te hace pues con la nueva mejora lo que va a hacer es que por ejemplo imaginemos que esto es un selit vale los bichitos que andan volando vale entonces la nueva bújula busca tesoros actualmente te va a encontrar también a los selit que no hayamos llevado vale a su ubicación de torre que quiere decir esto que bueno es una mejora para aquellos que queremos explorar y queremos sacar todo o bueno queremos sacar la mayoría de protogemas además aquí por ejemplo está el selit pues esta torre no nos va a encontrar pero sí que usando la nueva brújula pues vamos a poder encontrar al selit que debería llegar a esta a esta como se llama esta torrecita además también por aquí me faltó mencionar si no recuerdo también nos va a buscar vale desafíos cuáles son los desafíos recuerden que son aquellos que tienen de color rojito vale a ver si lo tengo por aquí vale tutoriales a ver si lo tengo por acá y lo encuentro debe ser por aquí vale tengo tengo un segundo bien chicos no he encontrado en la guía pero sí me he acordado que hay un evento ahorita vale estas estelas de color rojo vale son los desafíos de tiempo en este caso es un desafío de tiempo de evento pero efectivamente aparece con un pedestal en la parte de abajo de este y aparecen con este diseño rojo pues bueno la brújula de tesoros ahora nos va a permitir encontrar también estos desafíos al menos a mí me costaba mucho porque si encontraba los cofres algunos me acordaba porque lo hago con el mapa en la cuenta principal ahí se encuentro todo pero en la secundaria pues bueno a veces no me da tiempo no quiero hacerlo de esa manera buscarlo por como se llama por el mapa como a muchos les pasará no quiero perder tiempo usando el mapa en la cuenta secundaria pues lo que salga total es una cuenta secundaria pues ahora con la nueva brújula voy a poder encontrar estos desafíos con lo cual voy a poder obtener un poquito más de protógena realmente la mejor aquí es para eso para que usted pueda obtener un poquito más de protógena bien después de la brújula de tesoros también nos va a dar una nueva opción que se llama básicamente intercambio automático entre la brújula de tesoros y la roca de resonancia bien voy a mostrarles en este caso cómo va a funcionar la roca de resonancia vale o cómo funciona aquí hay que tener mucho cuidado porque algunos podemos llegar a enojarnos debido a una situación muy particular a qué me refiero con esa situación particular voy a ir a Fontaine porque de ahí es donde tengo una roca de brújula vale y quiero mostrarles este apartado qué quiero decir con esto que en la charla de desarrolladores se ha comentado vale que esta brújula va a cambiar entre la brújula de bosca de tesoros y la roca de resonancia cuáles son estas bueno los muestro en pantalla esto es la brújula las brújulas de cada nación y obviamente las otras dos que tengo aquí activadas y estas son las rocas de resonancia vale las rocas de resonancia recuerden que para poder hacerlas tenemos que gastar pues ciertos recursos vale no va a ser gratis si bien suena ahí que pareciera que va a ser gratis pues no es totalmente gratis vale o al menos yo no creo que lo vaya a hacer pero por si las dudas y si llega a ser gratis pues va a ser got y si no es gratis pues recuerden que para hacer esas esas como se llama se me fue el nombre ahorita para hacer esas esas rocas de resonancia pues hay que venir aquí al sintetizador vale primero obviamente hay que ganar la deputación de la zona y crearla aquí vale estas son las rocas una vez que usted la cree pues ya va a aparecer aquí y que es lo que va a pasar con eso porque simplemente aquí por ejemplo yo voy a poder cambiarlo aquí vale ahí lo equipo y voy a poder cambiar automáticamente cuando esté en la zona por ejemplo estoy aquí en la de Fontaine pues voy a cambiar a la brújula de Fontaine y a la busca a la busca tesoros a la roca ay Dios se me olvida el nombre por Dios vale voy a poder cambiar entre la roca de resonancia y la brújula busca tesoro con lo cual pues bueno voy a poder encontrar ya sea con la roca de resonancia voy a poder encontrar hidrúculus el anemúculus el etcétera todas las politas esas que tengo que buscar para darlas a las estatuas y que nos den recompensa y la brújula pues bueno para los tesoros al final de cuentas es una mejora bastante buena yo creo que es una de las mejores mejoras que ha habido en todo el juego lo que llevamos vale porque si llevábamos años sin poder encontrar esa cosa lo cual también genera que el juego vuelva a ser ricamente explorado porque había gente que pues bueno no había encontrado eso porque no quiere entrar al tema de usar una aplicación externa o un mapa externo o usar una yo diré una página externa donde les muestre donde están los objetos pues directamente con la brújula ya lo va a poder encontrar así que en esa parte igual vale la parte de los artefactos chicos realmente en resumen lo que vamos a poder hacer es lo siguiente vale ya vamos a poder hacer la parte de los artefactos que esto quiero dejarlo claro por ejemplo si yo quiero buscar un artefacto recuerden que aquí podríamos hacer equipo rápido y una configuración rápida que quiere decir esto bueno esta es una configuración rápida basada en el sistema de Genshin es decir lo que generan diariamente las personas de cómo se arma un personaje por ejemplo aquí ver atributos aquí por ejemplo la gente escoge por ejemplo porcentaje de vida vale en la copa escoge por ejemplo prioriza el hidro pues ese equip armado este confesión rápida básicamente lo que hace es armado pues ahora vamos a tener la opción de que en vez de armado rápido vamos a poder usar esta opción de configuración pero ya la vamos a poder dejar como una configuración estable es decir que directamente nosotros a la hora de escoger el artefacto pues el sistema nos va a poder bloquear el artefacto por ejemplo aquí yo tengo este de 28 supongamos que yo lo tengo aquí pues yo voy a poder hacer lo mismo que ya se hace en el filtro por ejemplo aquí yo escojo vamos a poner codicio de obsidiana ejemplo tengo que mostrarlo vale y yo le pongo aquí por ejemplo perdón me va acá le doy aquí que me ponga por ejemplo no sé daño crítico probabilidad y vida y me ordena los artefactos en ese orden dando prioridad a los que tengan más vida pues ahora directamente con el nuevo sistema ya me va a bloquear de esta manera como los tengo bloqueados todos aquellos que tengan esos atributos lo que no sé y tienen que tener cuidado aquí es si te va a tomar en cuenta el atributo que aparezca escondido recuerden que la mayoría de los artefactos dorados y esto solamente aplica para los dorados bueno también aplica a los otros artefactos pero mayormente lo estoy explicando por los dorados porque es la que la mayoría va a tener vale o va a tratar de conseguir pues la mayoría de estos vienen o con tres estatus libres que serían estos de aquí vale o directamente vienen con ninguno vale con lo cual el sistema te va a tomar buscar por ejemplo si yo le doy como prioridad como hice ahorita vale que me busque perdón acá que me busque daño crítico probabilidad y vida pues en ese orden me va a dar prioridad de ordenarme los artefactos y bloqueármelo si trae las tres me lo va a bloquear directamente y ya no voy a tener que ir uno por uno o como hice ahorita para buscarlo a ver a ver me salió este ah no este no me sirve bueno no el sistema de reconoción que no trae los tres pues no lo no lo bloquea lo deja desbloqueado tengan mucho cuidado con esa nueva función porque puede pasar y esto lo cito y lo dejo claro porque luego no vaya a ser alguno se me confunda que puede pasar que a lo mejor te detecte dos estatus de los que estás pidiendo que en este caso a prioridad mía serían daño crítico y probabilidad y si no sale vida no me interesa lo bloqueo ya tengo dos pero el cuarto estatus no me lo va probablemente estoy casi seguramente porque no lo hace el sistema actualmente así que dudo que lo vaya a hacer en la 5.2 no me va a tomar el estatus número 4 escondido en cuenta si lo llega a tomar en cuenta aunque no esté pues got pero lo dudo porque como te va a tomar en cuenta algo que no sabes que puede salir al azar recuerda que el sistema de Genshin al final de cuentas es un gacha y todo es al azar vale así que te puede salir o no entonces yo recomiendo que antes de aplicar este sistema en un personaje suba sus artefactos a nivel 4 y posteriormente entonces ya le pide al sistema que te bloquee específicamente los que necesitas tal cual como hicimos ahorita que nos ordenara para que para que puedas coger los mejores artefactos y no te bloquee cualquier pendejada que tenga cosas que no funcionan o que pues no están correctamente funcionando la otra es que yo recomiendo que suban a nivel 4 porque puede pasar una situación de la siguiente manera a lo mejor me puso un artefacto tal que tenía daño crítico vida normal y tenía por ejemplo defensa porcentual pero el cuarto estatus no lo conozco ya y resulta que el sistema no me lo bloqueó pero oh sorpresa al subirlo por curiosidad me topé que el cuarto estatus de probabilidad entonces el sistema ya no me lo está aplicando vale con lo cual hubiera perdido un artefacto muy muy bueno a lo mejor subiría mal no lo sabemos vale porque al final de cuentas no hay como una tabla o no conocemos el sistema como está configurado al fin de cuentas y sigue siendo el azar con lo cual pues tengan mucho cuidado de utilizar el nuevo sistema no es que yo los asuste no es que yo les diga que no lo usen si funciona pero recomiendo siempre que tengan todos sus artefactos así sean los nuevos que vayan sacando subidos solamente los dorados a nivel 4 para que el sistema bloquee automáticamente los que si valen la pena ya entonces ahí si puedo decir elimino todos los demás y dejo los que si valen la pena con un solo clic vale eso es lo que se busca vale aquí lo que se busca es como pueden ver que nosotros podamos dejar establecido que es lo que andamos buscando para ese personaje además de que todo se haga de manera automática con un solo clic le doy clic y me bloquea totalmente todos los artefactos que sean de ese tipo y nos muestra que podemos elegir que esto es lo que yo les acabo de decir básicamente aquí nos está mostrando este sistema de acá que sería esto de configuración personalizada vale donde nosotros pues bueno creamos nuestra configuración aquí por ejemplo nos va a ver alternativas ya nosotros escogemos vale aquí nosotros escogemos por ejemplo quiero el códice y quiero los atributos principales por ejemplo quiero ataque no sé por ejemplo daño crítico probabilidad y vida vale ya me pone es lo que me está poniendo si quiero todo si quiero subestad secundarios vale cual me faltan aquí por ejemplo que me pudieran salir no sé me interesa como la recarga perdón maestría y luego recarga vale ahí está vale entonces tengan cuidado con esa parte con esto ya creo mi configuración pues en la otra automáticamente ya me lo va a dejar seleccionar entonces todos los que salgan con estas características directamente me los va a bloquear vale eso lo haría más fácil en el actualmente no existe esa mecánica por lo cual tienes que hacerlo de manera natural quien quiera usarlo el sistema es un buen sistema pero sí que va a tener sus fallos recuérdenlo porque ya está comprobado y lo vivimos cuando nos metieron la mejora del equipo rápido yo ya he probado en esta situación y les puedo decir de base el equipo rápido es en función de lo que la gente dice y en lo que en función del sistema cree que la mayoría usa pero no siempre lo que la mayoría usa es lo mejor para tu personaje o tu modo de jugabilidad así que tengan cuidado con ese apartado nuevo bien otra nueva función que se ha añadido es en la parte de la función marca astral esta me parece interesante de hecho en como se llama en Zen Lesson lo agregaron recientemente para los personajes porque no estaba donde que significa la marca astral la marca astral va a ser un nuevo candado que le vamos a poder poner a los artefactos por ejemplo en los cuales vamos a poder escoger por ejemplo artefactos como este que tengan 28 daños críticos que quiere decir que aquellos que por ejemplo quieran usar nada más farmeen lo necesario para conseguir dos equipos para el abismo y no quieren farmear 200.000 artefactos para cada personaje porque conozco que hay personas por ahí mi amigo Nexer el flojito de mi amigo Nexer vale para que se lo vayan a decir del chisme me cae bien es mi colega nos llevamos bien lo molesto en su stream de hecho me ha suscrito y la chica pues yo he oído que muchas veces él no le gusta eso de hecho este sistema le viene totalmente bien a él pero por ejemplo a mí no me gusta porque demasiado automatizado puede terminar funcionando mal recuerden que pasa en la vida en la vida real también cuando se automatiza demasiadas cosas hay algunas partes o productos que terminan de por ejemplo 1000 terminan saliendo mal así que deben saber usar bien el sistema y conocerlo para poder escoger no se vayan con él le doy click y a que se automatice si va a funcionar si pero puede que pierda un artefacto que probablemente hubiera subido muy muy bueno ya lo he vivido con otras personas que me dicen que no pueden conseguir las piezas llevan 3 3 meses subiendo su personaje y no le sale una pieza de 28 daño crítico o de 20 daño crítico porque porque botan piezas que a lo mejor pudieran salir bien precisamente ah porque no en el cuarto estatus no me salió ah pues no me salió en los primeros 3 subestats lo que yo quería ah pues es malo el cuarto es malo ya lo voto entonces no siempre recuerden tenerlo a nivel 4 para que vean los 4 art subestats y ya en base de eso subirlo bien pero eso es otra plática que no viene ahorita al caso así que nada es otra forma de cómo bloquearnos artefactos y escoger los que realmente son muy 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 buenos que todos tendremos alguno hay personas que tienen artefactos de 45 de año crítico que han tenido mucha suerte yo tengo de 32 vale uno de los máximos que tengo de 32 no recuerdo si en la cuenta principal secundaria pero bueno son artefactos que puedo bloquear para probablemente usarlo con otro personaje sacar el mayor provecho bien fuera de aquí aquí está nos muestra a otra función que agrega por aquí también es que por ejemplo si yo saqué por ejemplo yo fui a farmear hoy en la mochila quiero ver cuáles fueron los artefactos que acabo yo de sacar pues van a agregar una nueva función que básicamente similar a estas dos de aquí en este caso yo lo tengo como nivel máximo pues va a ser en este caso una nueva opción que en vez de ser nivel máximo no alcanzado va a ser en este caso artefactos que acabo recientemente por ejemplo supongamos que lo que voy a apretar aquí fuera esa opción pues aquí me los va a ordenar y me va a mostrar los artefactos que yo acabo de sacar y tampoco es una función tan interesante repito porque yo al menos yo ya lo conozco ya subo todos mis artefactos a cuatro los seleccionó y voto realmente los que sé que no me sirven pero yo ya tengo la experiencia pero para alguien que no tiene la experiencia y quiere saber y revisar que le salió en su mochila pues puede hacerlo sin necesidad de ir al personaje yo normalmente lo manejo desde acá vale como se los mostré haciendo esto ya directamente voy eliminando lo que es de hecho ya cuando tiene uno cierta experiencia pues inclusive puede seleccionar hasta dos sets y manipularlo sin necesidad de aplicarlo a un solo personaje vale pero eso ya es con la experiencia eso no lo recomiendo todavía hacerlo para alguien que no tenga experiencia bien aparte de eso vamos a ir la obtención de armas han mejorado también la obtención de armas este es un apartado que obviamente va a afectar a la forja a la tienda y al pase de batalla esta es una opción muy muy buena también en la cual nosotros vamos a poder ver cuántas copias tenemos de un arma y cuántas veces la hemos refinado una de ellas que quiere decir esto que por ejemplo yo hace poquito me pasó no sé si fue en esta cuenta o en la otra cuenta vale que yo saqué el arma de silón en la de la forja vale de hecho la tengo a r5 como podrán ver pero me pasó vale me pasó que a la hora de refinarla espero que sea en esta cuenta si no no lo van a poder ver a la hora de hacer las piezas de esta arma pues saqué una de más mira aquí está saqué una de más ¿por qué? porque yo según pensaba que tenía eh que tenía yo perdón cuatro y me faltaba una y realmente ya tenía las cinco y refiné o cambié en el transmutador una más entonces ahí me quedé con una espada y esa espada es inservible no la puedo usar para otras anteriores creo no recuerdo y obviamente pues ahí está es un desperdicio pues ahora nos va a mencionar también en las opciones que yo les dije pues qué refinamiento tendría el arma supongo que saldrá aquí casi como esto mira por ejemplo aquí sale con refinamiento tres pues esto nos va a salir ahora también en el pase de batalla por ejemplo aquí si yo vengo acá en esta cuenta no tengo por lo cual no puedo mostrárselo pero en la cuenta principal y que tengo varias y soy coleccionista porque lo tengo que decir de tener al menos a rango 5 cada una de estas armas de hecho las armas base del juego ya todas prácticamente las primeras las primeras que serían estas de aquí ya casi todas las tengo a R5 es decir ya las tengo al máximo nivel y aparte tengo copias de ellas por lo cual me va a ser mucho más fácil a la hora de comprar mi pase de batalla pues escoger la que me haga falta que tenga menos copias para seguir llevándola a R5 esto también va a funcionar en la forja y también va a funcionar como tal va a funcionar en en el rivel de finamiento en la forja en la tienda en todos lados se va a ver reflejado lo cual viene bastante bien regla jatetera para aquellos que construimos y nos gusta usar la regla jatetera y tenemos que ir al mapa a explorar a sacar madera 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 ahí usando alito que es el que nos da mayor madera nos da dos o tres maderas cada dos o tres golpes pues ahora también nos van a vender la madera por la moneda de la regla jatetera lo cual viene bastante bien si es que somos coleccionistas de comprar todas las cosas para que luego posiblemente saquemos los conjuntos ojo con esto los conjuntos para ganar las protogemas 20, 30 protogemas no recuerdo nada por cada personaje porque recuerden que cada personaje por lo general tiene dos conjuntos uno interior de la casa y uno exterior con lo cual cada uno te da si no me recuerdo 10 de protogemas uno afuera y uno adentro con lo cual pues nos viene bastante bien porque podemos gastar esa moneda yo por ejemplo ya tengo casi 10.000 monedas poco más porque cada semana pues cambio los libros cambio la resina cambio los libros a nivel bajo pues me queda ahí un dinerito extra pues si me hace falta lo puedo gastar en madera que muchas veces no nos da tiempo de explorar como tal el mapa para ir a sacar esa madera pues nos han hecho esa opción y la última mejora de la reja de la tetera para la madera también lo veo válido muy bien es que anteriormente a la hora de usar este aparato vale que nos recogía nos poníamos al lado de un como se llama un árbol de hecho yo lo uso bastante porque luego cuando estoy explorando paso por algún árbol y le doy clic y me recoge esa madera pues tardaba 15 segundos lo cual es un tiempo absurdamente largo vale puesto que te puedes mover en cada 5 segundos pues más o menos alcanzas otro árbol pues actualmente vean que tanto tiempo me tarda para volver a activarlo pues ahora ya no va a activarse en 15 segundos solamente en 5 o sea se va a reducir prácticamente más de un 50% un 75% con lo cual viene bastante bien para aquellos que quieran recoger madera y no quieran comprarla pero en una urgencia que te haga falta pues también la puedes comprar no pasa nada vale aumentos llegamos ahora si a la parte interesante de este video y espero que mi amigo Cristóbal lo estoy oyendo para que haga las separaciones correspondientes este video para quien quiera saberlo ojo con esto dice aumento el daño base de algunas algunas reacciones elementales que reacciones son sobrecarga superconductor electrocargado y rompehielo si bien rompehielo no lo encontramos como tal dentro del sistema las otras tres si es posible encontrarlas dentro del juego como y donde aquí dentro del libro nosotros podemos buscar vale en tutoriales podemos encontrar los tipos de daño vale si no me recuerdo es aquí vale tenemos el primero que en este caso sería congelación vale ese congelación es el que permite que tú hagas rompehielo recuerden que el rompehielo es cuando tú congelas a un enemigo y le pegas con un elemento lo suficientemente duro para romper el hielo como es eso posible por aquí nosotros teníamos a ver si lo tengo lo guardé si acá estaba vale rompehielo como se llega al rompehielo vale el rompehielo básicamente es congelar al enemigo y posteriormente pegarle para hacer la reacción del rompehielo pegarle con ataque pesado ya sea de mandobles ataques descendentes ataques de explosiones o con daño geo vale esa es la de rompehielo vale recuerden que rompehielo es por congelar primero a un enemigo por ejemplo que tenga un equipo donde tenga un personaje de agua un personaje de hielo lo congelo llego con un personaje mandoble de roca un ataque de caída o una explosión y pum rompo o sea básicamente saco del congelado al enemigo recuerden que la única arma que puede hacer esto de manera natural es el como se llama el mandoble y no sé si los ataques cargados de otras armas digo ataques en caída de otras armas lo podrá romper pero ahí dice ataque en caída así que supongo que con algunas sí y con otras no vale bien pero eso ya sería de explorar de práctica y checarlo ya no me voy a meter en eso pero por pronto ya les hablé de esa reacción sobrecarga vale que es la sobrecarga chicos la sobrecarga vale básicamente es el cuando se combina el elemento piro con electro quien está dentro de esta categoría dentro de esta categoría tenemos al personaje chevirus recuerdan el equipo de chevirus que estaba más o menos al equipo de raiden el mismo equipo nacional pues ahora esa reacción se va a ver beneficiada recuerden que esta reacción tenía un problema el cual era que empuja a los enemigos hacia atrás cuando explotan entonces algunos enemigos que no son pesados pues el abismo los explotaba hacia atrás y te hacía perder tiempo porque tendrías que ir a buscarlo pues ahora le dan un poquito más de daño pues efectivamente va a lo mejor terminar funcionando recuerden que esto es una mejora no quiere decir que a lo mejor la hagan extremadamente poderosa pero bueno por ahí empezamos una mejorita acordándonos de las reacciones que ya casi no se vale posterior de ello tenemos superconductor superconductor recuerden que es el hielo con el hétero y junto con rompehielo tengan cuidado vale son aquellas que aumentan el daño físico superconductor baja las resistencias físicas y rompehielo hace daño físico cuando se rompe básicamente aunque se escuche la redundancia el hielo por lo cual a quien afectan estas dos reacciones primero que nada a Ferminen que es el que más está basado en rompehielo y a un personaje que muchos a lo mejor crean que puedan revivir con este aumento de reacción vuelvo y me repito tengan mucho cuidado porque si bien yo soy fan de ese personaje vale no quiero que se me hagan ilusiones y lo acabo de poner en pantalla no quiero que se me hagan ilusiones Eula es un personaje por no decir el único de 5 estrellas que está basado en hacer daño de llamémoslo elemento aunque no es un elemento daño físico entonces rompehielo y superconductor son dos reacciones que van a ayudar muchísimo a composiciones de Eula o similares donde queramos bajar la resistencia en el caso de superconductor bajar la resistencia físico para que ella haga más daño y rompehielo si le ponemos a Eula un personaje que haga perdón que haga agua por ejemplo donde podríamos usar esta situación si bien no es lo más correcto vale porque puede que no termine sacando el buen porcentaje habría que buscar una composición más ajustada a Eula y voy a hacer una composición al azar ahorita que podría llegar a funcionar no estoy diciendo que vaya a funcionar porque estoy seguro que no va a funcionar pero sí que podría llegar a hacer algo interesante por ejemplo podríamos esto esto de aquí y se me ocurre no sé ya rompehielo me falta congelación me falta agua agua y hielo ya lo tengo tenemos esto para bajar el superconductor y no sé le ponemos otro personaje de hielo no sé charlotte por ejemplo no charlotte acá charlotte por ejemplo algo así tenemos la contundencia de doble hielo vale para aumentar la probabilidad y encima podemos hacer en este caso agua con electro vale lo cual dejaría perdón agua con electro que sería superconductor puede ser sobrecarga no sobrecarga es electrocargado podríamos hacer electrocargado Raiden con Eula haría superconductor y charlotte y Eula junto a Furina harían congelamiento el cual Eula por llevar espada haría rompehielo con lo cual también se aplicaría esa función de daño porque sería interesante esa combinación porque recuerden que al meter a Raiden con Eula hacemos superconductor baja la resistencia física rompehielo hace daño que cosa físico con lo cual puede terminar llegando a ser una combinación de otros personajes repito esto se me acaba de ocurrir ahorita no estoy diciendo que va a ser una composición purísima pero bueno funcionaría en esa situación y por último tenemos el electrocargado bien para quien va a servir ese electrocargado muchos me han llegado al canal diciéndome que el personaje Ororón lo están nerfeando muchísimo y que están preocupados por él etc bien al parecer lo de Ororón es simple y sencillamente porque van a aplicar este bufo que quiere decir que Ororón ya está funcionando muy bien y al meterle esos nerfs es precisamente para controlar el excesivo daño que está generando Ororón recuerden el juego de Genshin se llama precisamente en este caso o va ligado si usted lo ha observado mucho a personajes que hacen daño en área ¿por qué? porque le pegan a más enemigos los matan más rápido y ahorran muchísimo tiempo en contraparte de enemigos que le pegan a Unitarget con lo cual Ororón es un personaje que deja una pelota en el centro por así decirlo no una pelota sino hace una especie de círculo vórtice donde está pegando ¿vale? constantemente al centro es decir a los enemigos que están en el centro que obviamente si los arrastramos con Tornado de Anemo por ejemplo con un Kazuha pues les va a estar pegando además de eso Ororón tiene ventajas de usarse con personajes ¿vale? con personajes de tipo Electro Agua con lo cual por ejemplo aquí también podría ser otra opción pusiéramos por ejemplo no sé a Kuki que también funciona bastante bien con Eula y en vez de Raiden pusiéramos a Ororón pues ellos dos Electro más Furina harían bastante daño en el electroconductor ese es el electroconductor y Eula con Raiden o con Kuki superconductor con lo cual vas a estar metiendo muchísimo daño y también se está aplicando las mejoras de Ororón para todo el equipo con lo cual en ese sentido pues obviamente lógicamente lo tendrían que nerfear un poquito pero no se asusten no creo que vaya a ser un nerf muy grande pero pues ahí está de todos modos Ororón no es un DPS es un soporte o un sub DPS que apoya a equipos de agua con electro o en este caso electrocargada ¿vale? así que por lo cual esa es la situación yo creo que va a pasar con Ororón así que bueno avancemos chicos son cuatro mejoras de elementos que casi no se usan por ejemplo en el caso de Físil también podría funcionar esa situación ¿vale? u otros personajes similares bien repito sobrecarga en esa categoría entra Ebruce superconductor ¿vale? en esa categoría puede funcionar para Eula electrocargado probablemente Ororón porque es el único que tiene ese marcado actualmente de que va a funcionar y va a mejorar a equipos con agua electro y rompehielos rompehielos el único que va específicamente rompehielos con mucho daño es Freeminen pero también se aplica a Eula precisamente por ser de daño físico y en equipos donde realmente pues se puede sacar el superconductor y probablemente el rompehielos así que bien vamos a ver que más nos tiene que decir por último chicos vamos al teatro de fantasía ya nos estamos tardando casi media hora yo pensé que iba a ser menos pero bueno tengo que explicarlo porque realmente son cosas que usted debe conocer y no se me vayan con la fin tenemos por aquí el aumento de las bonificaciones a los personajes que sean invitados que normalmente son 4, 5, 6 no recuerdo cuántos son pues se les va a incrementar el buffo más daño punto se acabó así no hay que explicarlo tanto también van a agregarse nuevas etiquetas este es súper importante en las cuales vamos a poder saber por ejemplo qué personajes de los que tenemos nos sirven para llevar como DPS como personajes of field como personajes soporte como personajes de curación si usted todavía está empezando el juego y no conoce mucho de qué personajes son para qué rol vale pues aquí el sistema nuevo de la 5.2 les va a ayudar a ver más o menos qué es lo que le podría servir además de eso también les va a agregar en este caso la cantidad de personajes que estamos metiendo porque luego hay gente que ah meto esto de todo esto porque me gusta pero no se fijan que dejan de meter a algunos personajes de un elemento específico y para cierto jefe llegan a ese jefe se bloquean porque pues ya no pueden pasarlo porque no tienen ese elemento para tirarle por ejemplo el escudo de agua no llevo por ejemplo hielo y no le puedo tirar el escudo de agua no llevo fuego no le puedo tirar el escudo de agua y ya hubo problema por qué porque llevo puros personajes de agua entonces es bueno que acaban acaban de agregar esa mejora la van a agregar a 5.2 en la cual usted puede llevar por ejemplo 4 de agua 4 de fuego 4 de esto 4 del otro y complete los 16 que le piden y aparte los extra ya los extra ya usted lo pondría como aquí vale y de hecho también les marca de que son cada uno de ellos ya sea atacante soporte etc además de ello también nos va a mostrar vale nos va a mostrar las cartas de personajes vale las cartas de personajes que tenemos las que nos faltan por sacar y las mejoras que les hayamos puesto a esos personajes vale las tarjetas si le mejoramos una reacción a fuego si le mejoramos una reacción a electro etc etc vale además el jefe va a traer más información y nos va a decir contra que es más débil anteriormente era por conocimiento obvio que personaje era más débil a que cosa pues ahora ya también te van a aplicar cuando es mejor atacarlo en donde es más débil el personaje cuando se debilita con qué elemento lo puedes atacar etc vale lo cual viene bastante bien por último nos agregaron por aquí una opción bueno me falta una allá abajo una opción para remarcar por ejemplo esto ya es de ego y digo de ego porque realmente no tiene una funcionalidad más allá de decir hoy tengo la pichula muy grande vale y por ejemplo tu personaje la mayoría de tus seguidores en mi caso personal que si me han dicho que han usado por ejemplo a mi Raiden a mi Nubile vale si lo usan muchísimo pues a partir de diciembre van a meter un historial donde tu personaje va a salir como con un loguito en el cual diga este personaje lo usan mucho la gente es tu amigo ya listo se acabó no hay más cuento chino vale otra parte que han agregado es que por ejemplo cuando íbamos con el lobito del teatro fantasía hacías la primera parte y te sacaba y tenías que volver a darle otra vez para entrar al libro pues algo similar como pasaba con la relajante entera hace mucho tiempo con Gordy pues Gordy le dabas click y te sacaba y tenías que otra vez hablar con Gordy y ya actualmente ya no ya sales del menú de Gordy y ya te aparece otra vez el menú pues lo mismo van a hacer con el lobito ya directamente te va a salir quieres seguir el acto si ya no necesitas salir hablar otra vez con el libro para volver a entrar y creo que eso es todo chicos por ahorita si así que nada chicos si alguien tiene dudas como siempre o alguien entendió algo mejor recuerden que todas las mejoras son sustanciales y todas sirven siguen siendo mejoras no importa si son mínimas o mayores yo les recomiendo dar gracias ahora que vuelvan a poner la típica encuesta de Genshin agradezcan por las mejoras y sigan exigiendo más mejoras si ustedes no comentan pues ellos no lo leen ellos dicen ah bueno pues la gente está bien no hay problema recuerden seguir pidiendo mejoras para que siga mejorando el juego les agradece desde aquí a los de Genshin muchísimas gracias por agradecer a esa mejora algunas a mi no me sirven pero a mucha gente que vaya empezando el juego ya a este nivel pues si que les va a servir bastante así que nada chicos desde aquí yo me despido espero les haya servido la información desgajada explicada y pues nada nos vemos en la próxima suscríbanse comenten y compartan si les ha gustado el video y nos vemos hasta la próxima bye